La otra semana estamos en espera de que la empresa Catarindo entregue la obra a la municipalidad y así mismo se entregue a la colegio para poder hacer uso de las instalaciones nuevas. Tenemos entendido que se han presentado algunas observaciones por parte de la municipalidad a la empresa. Sí, bueno, observaciones que pueden ser levantadas, como consiste en lo que es compra de mobiliarios, algunos mobiliarios que quedan pendientes, completar tengo entendido. Ahora, ¿se ha cumplido con los plazos de ejecución? Bueno, se ha extendido un poco la fecha porque eran 180 días y lo cual terminaba supuestamente la obra en diciembre. Ahora el 13 de diciembre, pero sin embargo estamos ya pues 13 de febrero, 14 de febrero y todavía no termina, ¿no? Dos meses posteriores. Pero lo importante es que quede una buena obra, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la característica que va a tener esta obra? Bueno, consiste en dos locales, uno ubicado en la organización Buenos Aires, otro en auxilios mutuos y se está destinando para la atención de 3, 4 y 5 años, jardín en Buenos Aires. Y en auxilios mutuos está destinado para cuna de un año, dos años, dos aulas de 2 años y una aula de 3 años. Ahora, ¿cómo es la expectativa de los padres de familia allá al contar con una nueva infraestructura directora? Bueno, tanto los padres de familia, docentes, personal administrativo, ¿no? Y quien les habla, muy contentos de que los niños van a gozar de nuevas instalaciones, ¿no? Y sobre todo la seguridad, ¿no? Que les va a brindar esta construcción. ¿Esto ha aumentado la expectativa también de las matrículas también, directora? Bueno, sí, sí ha aumentado. Estamos en espera también en lo que es de ratificación de la matrícula de los padres antiguos que hemos tenido años anteriores. ¡Gracias!